y qué tal amigos aquí espino para con una nueva vídeo review esta vez de el marvel legends infant series blizzard o como lo conocemos en español ventisca y es de la serie de la hulk poster vemos que aquí trae la raf separada trae la figura de ese lado trae arte en blanco y negro de blizzard de ese lado es el mismo y atrás tiene que dice así es en español criminal callejero de venido poderoso viñado donny gill paraliza sus enemigos con descargas heladas y bueno aquí tenemos también las otras figuras de la serie para formar a la hulk poster que es iron man de marvel now máquina de guerra ventisca doctor strange visión valquiria y tundra de abajo tenemos los datos arriba no hay ningún símbolo y bueno vamos a abrirlo a ver qué tal y bueno ya tenemos aquí a ventisca fuera del empaque y bueno es otro repaint más no ubico bien de qué figura pero sí les puedo decir que es un repaint probablemente lo sacrifique y lo termine volviendo un quicksilver de de hecho fulltron iba a utilizar a boomerang de la de spiderman pero tuve que quitarle bastantes cosas y bueno veo que este si no trae las botas como el boomerang así que funciona más y sus zapatos se ven bien o sea que funcionarían bien como los tenis entonces sí pero bueno retornando a la figura el color que tiene está padre es un azul metálico se ve muy bien y con el blanco resalta bastante está está bonito la verdad pero como les digo tal vez lo sacrifique o puedo comprar otro he visto unos por ahí baratos bueno pues este no trae ningún accesorio en sí nada más es para armar el puzzle pero bueno vamos a revisar su articulación que en la cabeza bueno tiene bastante puede alzarse bastante bajar igual bastante puede girar completamente en los hombros puede girar igual completamente subir hasta ahí nada más en el bíceps puede girar doble articulación en el codo las manos pueden girar pueden bajar pueden subir en el abdomen bueno el mío viene un poco flojo de aquí de hecho se ve como se mueve hacia los lados no está muy bien apretado que digamos bajas ahí nada más hacia atrás no en la cintura igual puede girar puede subir bastante hacia atrás no mucho le estorba sus pompas aquí puede girar igual siempre me interrumpí jarvis doble articulación en la rodilla articulación aquí en el en la espinilla puede doblarse el pie hacia adelante y hacia atrás y puede girar hacia los lados y bueno eso sería todo por hoy en la figura ya que bueno no tiene ningún accesorio ni nada y bueno nos vemos en el siguiente vídeo review en el próximo vídeo en el próximo vídeo